¡Suscríbete al canal! No habrá disparos hasta que el carruaje se aproxime al bote. ¿Entendido? Entendido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Levanta las manos! ¡Volteate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La explosión comenzará con mi señal. Deben explotar en dos minutos Debemos ser muy precisos Con todas las explosiones ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Traigan agua! ¡Agua! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Traigan agua! Esperaremos a que se aproximen todos al incendio Entonces la sala con las armas estará completamente vacía Luego tendremos suficiente tiempo para llevar las armas Yo iré por Galip y ustedes por las armas Y las llevarán al carvaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo logramos. Yo le pedí si podía acompañarlo. Al menos tú sabrías que no está solo. Solo han pasado dos días. Creo que estás exagerando un poco. Solamente fue al otro lado de la ciudad. Petro, de verdad no es tan lejos. ¿Por qué giramos aquí? Lola debería estar en su casa. Le pediría ayuda para la muchacha que mencionaste. Petro, no quiero ver a la varonesa. No te preocupes. No tienes que entrar a verla. Denme cinco minutos. Bueno, si realmente puedo ayudarla, no me importa. No me mires así. Nunca le pediría ayuda a esa mujer. Ni siquiera lo pregunté. Trae a Suraki mañana por la tarde, Petro. El migratorio. Tu te preocupes. Tu te preocupes. Sura no podría soportar otra mentira de Seid. No podría perdonarle una mentira más. Porque ella siente que Seid nunca le dice la verdad. Preferiría marcharse antes de enfrentarse a Seid. Llévenme a casa. Quiero decir al hotel. Al hotel, Sheriff. Por favor, espera cinco minutos más. Luego te podrás ir. Ha sido una gran oportunidad conocer a Seid en Minouf. Muchas gracias, Lola. Me sorprendiste de nuevo. Nunca te ofrecería algo que pudiera decepcionarte. Tendrás muchos negocios más con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Bienvenido Seid Bienvenido Todo está bien A la mediante Bienvenido Escucha Sé cómo te sientes ahora y sé cuánto te he ofendido Lo veo en tus ojos Pero todo tiene una explicación Y no tengo dudas La otra noche Llegó una carta para ti Pero no era de Billy, no es cierto Era de la varonesa Lola Eso también tiene una explicación Claro que hay una explicación Para todas tus mentiras Seid Tú estarás a salvo si no sabes la verdad ¿En serio? ¿Crees que puedo sentirme a salvo con todas esas mentiras? ¿Eh? ¡Imposible! ¡No, no puedo! Ojalá confiaras en mí ciegamente Ojalá Sí También me gustaría Pero no puedo Ojalá confiaras en mí ciegamente Ojalá confiaras en mí ciegamente Ojalá confiaras en mí ciegamente ¿Seid? Seid, ¿a dónde vas? Ella tiene razón Desapareciste durante dos días Y ahora que te vuelve a ver Te ve saliendo de la casa de la varonesa Ponte en su lugar Me dijo Que ya no confía en mí ¿Qué esperabas? Ella dejó su familia por ti Vino aquí siguiéndote a ti Dejó su vida para vivir la tuya Incluso se enfrentó a la muerte por ti ¡Y mi padre no me hablaba por ella! Murió antes de darme su bendición Esto no tiene nada que ver con su familia, Celil Estoy diciendo cosas que no quiero ¡Basta! Habla, habla conmigo, vamos Me lo dices a mí Pero tú tampoco eres el mismo, Seid, que antes Llévate de una vez Seid Sal de mi camino, Celil No entiendes Ambos cambiamos por lo mismo Hemos perdido a personas, Seid No seas terco Ve a hablar con Sura No Por favor No Ella no confía en mí Tiene que confiar en mí ciegamente para que esto funcione Ahora muévete de una vez Está siendo terco Realmente terco La buscamos en las calles cerca de Pera Ahora debemos recorrer los otros vecindarios Cada vez se ponen peor, pero debemos hacerlo Voy a encontrar a Tina Dime qué te gustaría beber Debe haber algún licor Veamos Sura, vine a hablar contigo Ya deja de pretender No quiero hablar Ya te lo dije antes No voy a permitir que Seid te lastime Seid no me lastima, Petro Seid es la luz de mis ojos Entonces, ¿por qué veo esa angustia en tus ojos? ¿Es el amor que te quema? ¿Es la verdad que te destroza? Pero confía en mí Hay una explicación Seguramente Debe ser culpa de la baronesa Seguro halló un modo de llevar a Seid allí Nadie me va a creer que Seid estuvo allí durante dos días La baronesa se siente derrotada frente a ti Y se aprovecha de los momentos débiles de Seid Haría lo que sea Porque ella sabe que tú nunca le perdonarías la mentira Ya basta, Petro Tienes que dejar de manipularme Ya no quiero escucharte más Deja de llenarme la cabeza con estas ideas No se puede vivir de esta manera, Petro Si la baronesa sigue en mi vida Es porque tú no dejas de nombrármela Puedo permitir que descargues tu ira contra mí Pero ten piedad Seid y la baronesa tuvieron algo hace tiempo Sí, lo admito Pero ahora yo soy su compañera Y estoy muy segura de que me ama Después de todo lo que pasamos Muertes, separaciones y miedo Seguimos juntos Seid me conoce bien Y nunca me lastimaría de eso No tengo ninguna duda Y también Sé que hay una explicación para esto Claro Soy tu mejor amigo No lo olvides Si te lastimo a ti Me lastimo a mí mismo Bueno De todos modos Avísame si necesitas algo Petro, Petro Escucha No quise hablarte de ese modo Pero estaba muy nerviosa No hay problema Nos vemos ¿Se quedará a cenar, señor? No, creo que no ¿Se te ofrece algo, Sura? No, gracias Te agradezco Yo soy la más joven Nina me lleva tres años Y Valentina dos Me alegra Qué bueno que hayan crecido juntas Y al mismo tiempo Son mis mejores amigas ¿Y cómo conociste a Seid? Eres más entrometido Que una anciana ¿Lo sabías, Abri? Solo me preguntaba eso Yo también quiero saberlo Fue en una gala Lo miré directo a los ojos Y me ensegueció por completo Pensé que el corazón Se me saldría Pero no quería dejar de mirarlo Luego Nos presentaron en casa de Petro Y ella Alexandra Bergenskaya ¿Y ese día? Supe en mi corazón Que lo amaría por siempre Teniente Seideminov Es un placer conocerla Lo mismo digo yo Fueron tiempos felices Era como un sueño Luego se fue a la guerra Lo esperé Fue una eternidad Yo esperé Hasta que finalmente volvió Le escribía cartas Siempre Dos veces cada día ¿Y él? ¿Y él? ¿Él? Bueno, sus cartas Eran más largas que las mías Estaba en medio de la guerra Y me escribía Decía que yo le daba fuerzas Para seguir Ay, sí Estoy bien Es como un cuento de hadas Sigue Ahora no puedo Debemos limpiar esto Yo lo hago No te ensucies las manos Y una vez que se casen Será como un cuento Estoy segura Que serán felices Y tendrán muchos bebés Eso espero Muchos bebés ¡Suscríbete al canal!